así chicos como están el día de hoy yo espero que se encuentren muy bien pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto más de vicky comparte y pues bueno mis chicas y chicos hoy me van a acompañar a hacer mis actividades vamos a lavar trastes vamos a regar las plantas porque no hemos hecho nada ya acabamos de almorzar desayunamos unas ricas y deliciosas y enfrijoladitas con un licuadito de papaya ya estamos desayunaditas y pues ya estamos listas para hacer nuestras actividades ayer que vea los niños a un parquecito que había unas fuentes que les llaman fuentes locas y pues bueno entonces no hicimos nada hoy en la mañana nos paramos muy tempranito y llevé a mi hijo a la clínica porque había estado un poco malito y pues bueno le mandaron a hacer muchos estudios entonces estamos pidiendo costos en los laboratorios a donde salen más baratitos ya ven que cuando uno se dispone a ahorrar siempre pasa algo y tenemos que hacer uso de esos ahorros entonces pues bueno le vamos a seguir echando moneditas al cochinito verdad para que pues ahí siempre tengamos algo pero bueno chicas vamos a empezar y pues miren aquí tengo unos tecitos que esto los estuve comprando en la tienda igual 2 y pues donde limón que ya se habían terminado los tecitos de mi niño y pues quería tecitos y le pasé a comprar ya se acuerdan que les había mostrado en un vídeo de recomendados estos tecitos de esta marca que trae 30 bolsitas y que sólo cuestan 14 pesos con 99 centavos pues estos también los estuve comprando luego pues son de manzanilla y quería de limón pero en esta marca no había entonces me traje estos esta es la marca trae 40 bolsitas cada bolsita es de un gramo cada bolsita y este tuvo un costo de 16 pesos con 99 centavos estos no los he comprado no los hemos esté pues probado entonces vamos a estarlos probando de acuerdo entonces pues bueno ya tenemos los tecitos ya tiene test para un buen ratito porque tiene 40 bolsitas y el de manzanilla pues nos trae 30 también por ahí por los pasillos me encontré esta nutella bueno es crema de avellanas con un costo de 24 pesos con 99 centavos y dice que trae obviamente trae exceso de azúcar ya lo sabemos verdad y 180 gramos entonces ésta la estaremos probando también es un bote muy pequeño obviamente por 25 pesos casi pero pues está bien esto es lo que estaremos probando luego pues también me traje el miguelito que también estaba hay un pasillo donde ponen como que cosas que ya quieren que salgan que había atunes y galletas saladas y todo ese tipo de cosas este chilito bueno este miguelito pues también estaba ahí que es para la jitama el pepino y todo eso y pues también lo estuve trayendo con un costo de 29 pesos con 99 centavos y estas fueron las compras que estuve realizando en la tienda igual dos y por estas compritas pues yo estuve pagando aquí está estuve pagando un total de 86 pesos con 96 centavitos entonces pues ahí está aunque chicas pues bueno ya vieron las compritas y pues ahora acompáñenme vamos a lavar los trastes y pues de comida chicas no voy a hacer la cosa porque pues tengo ahí un poquito de sopa y yo creo que nada más estaré haciendo un este pues un ceviche de lentejas que le estaré poniendo manguitos aquí están y cebollita morada también le pondré zanahoria estas ya las acabo de sacar del refri un poco de cilantro y las lentejas que las tengo ya cocidas y en el congelador ya les subí un videito de cómo coser y congelar lentejas que eso nos ayuda mucho en lo que estaremos comiendo pero será mucho más tarde ahorita vamos a barrer y vamos a este a lavar trastes y a ver qué más hacemos aquí en la casa gracias por acompañarme no se vayan quédense hasta el final del vídeo no se les olvide recomendar los vídeos suscribirse si son nuevos dejarme su dedito arriba y pues nada vamos a empezar mis chicas y chicos miren pues ya empecé por sacar las lentejas del congelador aquí ya saqué dos tazas ya están cocidas sólo es para que se descongelen y estaré usando cilantro pues zanahoria cebolla mango y aceitito y tal vez un chorrito de vinagre y eso estaremos comiendo también tenemos tostaditas esa será la comida pero bueno ahorita acabamos de desayunar entonces que se descongelen las lentejas que se tomen su tiempo para descongelar bueno aquí ya empezaré a lavar los trastes tengo muchos trastes porque creen que no había agua entonces tengo vasos tengo platos tengo los dos vasos de la licuadora sucios y sartén pero bueno ya les llegó la hora y vamos a lavar los trastes sólo los estaba poniendo en una tina porque no había agua pero bueno ya llegó ya se llenaron los pinacos entonces pues ya vamos a lavar los trastes aquí ya estoy con las los sartenes que no le hicimos huevito y la tapa de la licuadora esa se me andaba achicharrando miren aquí ya tengo los trastes limpiecitos sólo los voy a dejar a que se escurran para guardarlos miren cómo están las pobres plantas se están deshidratando de tanto calor que hace como no había agua estaba capeando la poquita que salía de cuando lavaba trastes y eso y les ponía pero no era suficiente entonces todo está bien seco aquí hace unas semanas sembré unas papas pero necesito regarlas para que se sigan germinando entonces están súper secas miren todas están bien secas ahorita le voy a poner un poco de agua ya que llegó hoy ahí está todo el sol este es un alcatraz miren estas plantas también les falta agua pero ésta les voy a poner en la noche porque ahorita les pega el sol y no es bueno ponerles agua cuando están calientes la tierra está caliente y les hace daño a la raíz entonces dejamos que se fríe la tierra más al ratito que se pase el sol y ya las estaré regando pero lo que sí voy a hacer que voy a cortar la tierra y ya las todos estos nopalitos vean cuántos nos salieron mi esposo ya los había podado por aquí les cortó un pedazo que porque así se calientan y dan más nopales y si si dieron bastantes pero estos nopalitos así son chiquitos y casi no tienen baba la espina no es tan este no son tan espinosos entonces se pueden pelar fácilmente vean todos los que tenemos aquí los estaré cortando el jitomate ya se los he mostrado en otra en otros vídeos pero vean sigue dando y dando jitomates vean tiene maduros tiene verdes ya estuve cortando varias veces y sigue dando vean cuántos tiene acá acá miren estos vean nombre es que por todos lados si lo hubiera sembrado a propósito no más no da porque he tratado de sembrar más en el mismo lugar y no no quieren entonces este salió pues de la basurita que se va de la de comida que pongo ahí alrededor ahí salió pero solito y le encantó el lugar miren aquí los estaré cortando miren qué ricos bien tiernitos y hay que cortarlos porque dice mi mamá que así se calientan las matas y pues dan más nopales si los cortamos y los dejamos ahí pues ya dejan de dar de acuerdo yo los corto así con la mano pero puede ser con un cuchillito también cuando están muy duros si en algunos están más complicaditos de cortar y pues estaré usando un cuchillito igual estos pero los voy a cortar todos porque yo no quiero que se hagan matas grandes porque si no luego ya dejan de dar y pues no hay espacio para sembrarlos en la tierra solo están en un bote entonces pues mejor así miren ya cómo quedó solo le dejé los más chiquitos que van a estar como en una semana aquí también ya le quité solo tiene unos chiquititos el limoncito vean como que quiere como que no pero bueno ya cortamos nopales vean cuántos nopales salieron solo hay que limpiarlos miren chicas aquí están las nuevas integrantes de la familia pollitas gallinas tenemos cuatro miren esa de allá y la de aquí tienen como dos meses dos dos y medio y estas pues tienen mes y medio como que las compramos con dos semanas de diferencia entre ellas primero compramos dos y luego otras dos entonces pues las estamos alimentando están comiendo maíz quebrado y un poco de alimento y pues yo espero que crezcan rápido para que nos empiecen a dar huevos porque el huevo está carísimo